Bueno, buenas tardes a todos. Para mí en particular un agrado, una cosa que se ha hecho en esta pasada de Pedro, presentar a Pedro Montalegre, que en este momento estamos a las 6 semanas en la UAI, invitado a pasear dentro de la UAI. Él realiza el ingeniero civil matemático, de la Universidad de Chile, y hace casi exactamente 3 años ya, está haciendo su doctorado en el LISCO, en el Laboratorio de Informática en la Universidad de Chile, donde trabaja con alguien que por lo menos tú lo conoces, que yo ando ahí. Pedro se ha dedicado esencialmente en términos gruesos, para entender en el ámbito de la Universidad de Chile, en 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 la Universidad de Chile, y en cuanto a la tesis, probablemente tal, que prácticamente tiene que estimar, en el centro de la Universidad de Chile, la orientación de la Universidad de Chile unida, y algorítmica de este tipo de cosas, digamos, algorítmica exacta. Es decir, problemas usualmente muy duros, policiales, en el de cumplidos, cosas por el estilo, para los cuales, a pesar de eso, como son útiles, hay que buscar un buen algoritmo, ¿ok? Y tratar de los órdenes y qué sé yo. Por otra parte, en computación distribuida pasó el aviso, no sé, ¿a dónde está la cámara? ¿Está bien? No, no, no. Al micrófono. Al micrófono. A los de Valparaíso, a los de Viña, pero a otro seminario, la semana próxima, ¿cuándo haré de lado? En dos semanas más. En dos semanas más. Y ese lo va a hacer sobre computación distribuida. El otro tema que ha trabajado esencialmente en su texto, que consiste en tener información local para resolver problemas, por ejemplo, gramos. Y la información local se ha fichado, por ejemplo, en un pizarrón, el sector número de gramos, etc. Fuera de esos dos temas, ha trabajado complejidad de dinámica de autómatos celulares. Al día de hoy, puede que me equivoque, pero debe contar con alrededor de unas siete conferencias con comités editoriales, siete u ocho, y unos siete u ocho papers aceptados, la mayoría publicada, una lista ISI, en el ámbito ya sea de algoritmo, por decirlo así, como de comportamiento de autómatos. Bueno, sin más, dejo a Pedro, que nos va a hablar sobre problemas duros y algoritmos. Gracias, Pedro. I should switch to English now, ¿no? ¿Cómo querés? Sí, en español puede ser también. ¿Te prefieres? Bueno, prefiero hacer mi presentación, si puedo hacer mi presentación en español, y no me gustan ahí, pero voy a hacer en español. Mi presentación, en esta presentación es, como dijo Eric en la introducción, es sobre algoritmos NP completos, algoritmos para problemas NP completos, algoritmos para problemas difíciles en grafos. En la teoría, digamos, clásica de complejidad, tenemos que un problema tiene un algoritmo eficiente, decimos polinomial, y hay otros problemas que no hemos podido encontrar algoritmos eficientes, son los problemas normalmente que se llaman como NP difíciles o NP completos. Y para esto, en complejidad calculacional, en términos clásicos, a veces, digamos, ese es como el fin de la historia, cuando un problema es difícil, lo dejamos de mirar o buscamos por otro lado. Este problema es atacar, es enfrentarnos a los problemas NP difíciles. Y para eso, existen varias estrategias, una podría ser pensar heurística, soluciones que funcionan, por ejemplo, para la mayoría de las entradas, pero no para todas, problemas de aproximación. Estos dos puntos son muy interesantes, pero yo no los trabajo, yo trabajo sobre los siguientes tres puntos, que es enfocarse en un problema NP completo de una clase particular de grafos, estos son problemas NP completos en grafos, donde el problema sea más manejable, pensar algoritmos exactos, exponenciales, pero moderadamente exponenciales. O sea, tratar de buscar, decir, ok, mi problema, no voy a encontrar un algoritmo polinomial, pero entonces voy a tratar de buscar un algoritmo que siga siendo exponencial, pero mejor que la fuerza bruta, que la búsqueda exhaustiva. Y la otra alternativa es algorítmica paramétrica, que consiste en definir una versión del problema que dependa de un cierto parámetro, y entonces tratar de independizar el tiempo de ejecución del tamaño del grafo, del tamaño de la entrada, con respecto al tamaño del parámetro. O sea, encontrar una complejidad del tipo f del parámetro, una función del parámetro, que puede ser horrible, pero es una función que depende solo del parámetro, multiplicado por un polinomio en n. Entonces, si el tamaño de mi distancia crece mucho, pero mi parámetro se mantiene constante, tendría un algoritmo polinomial. Y esto lo acompaño, este estudio se acompaña principalmente usando, usando como herramienta dos estructuras en grafos, que son los separadores minimales y cliques maximales potenciales. Voy a explicar todo eso en el final. Entonces, ¿qué se entiende por algoritmos exactos para problemas difíciles? Cuando tenemos un problema, tenemos un problema de optimización o de decisión, es difícil, y la idea es buscar el mejor algoritmo o un algoritmo más rápido aún siendo exponencial. Entonces, aquí la complejidad es, complejidad en el peor caso, típicamente lo que buscamos es un algoritmo que sea orden de un exponente en n, de una base en n, elevada a n, donde esa base sea un parámetro, una constante mayor a 1, multiplicado por un polinomio, eso lo escribimos como o estrella de alfa elevado a n, en este caso. Y la idea es buscar, es tratar de vencer a la búsqueda executiva, a los algoritmos de fuerza bruta, digamos. El primer algoritmo, para resolver este problema, el primer algoritmo que se nos ocurra, la idea es tratar de buscar algo que sea mejor que eso, aún siendo exponencial. Y hay veces que eso funciona bastante bien, por ejemplo, para maximum independent set, o sea, encontrar un conjunto de nodos que sean independientes. Esto lo podemos resolver en tiempo, hay un algoritmo que lo resuelve en tiempo, por ejemplo, 1.21 elevado a n. Y aquí está esta cita que un poco motiva, desde el punto de vista teórico, este estudio, que es una cita, una parte de una carta que le escribe el que es de la von Neumann, donde él dice que sería interesante, es interesante estudiar, mirar, ver que en casi todos, digamos, él ve que en los problemas combinatoriales podemos encontrar algoritmos, o parecer ser que hay algoritmos mejores que la simple búsqueda executiva. Normalmente esta cita se ha entendido siempre pensando en NP versus P, o sea, en un algoritmo exponencial, y que mejor que búsqueda executiva se convierte en polinomial. Pero en este contexto significa que algo exponencial, que le podamos bajar la base a este exponente. Hacerlo siendo exponencial más rápido que la búsqueda executiva. Ahora, la motivación para hacer esto no es simplemente un interés intelectual, o no totalmente. Aquí, para ilustrar esto, pongo esta cita de Alan Perlis, que es el primer, previo Turing, en que él dice que para cualquier algoritmo polinomial que tú me des, hay un algoritmo exponencial que yo preferiría usar. Y esto es bien provocador, pero ¿qué es lo que quiere decir? Que, por ejemplo, para N menor que 100, es mejor cobrar un algoritmo que sea 1.0941 elevado N que N al cubo. O sea, en este caso preferiría ocupar un algoritmo que sea exponencial si mis instancias son chicas. Y por otra parte, una reducción en la base del exponente, por ejemplo, de 1.8 a 1.7, o por ejemplo, de 2 elevado N a 1.4, me significaría poder duplicar el tamaño de las entradas que puedo resolver. O sea, si yo tengo, en una cierta cantidad de tiempo que tengo como restricción, puedo resolver el problema, si llego a reducir un poco la base, puedo entonces resolver instancias más grandes o más rápidas. Un poquito de historia sobre esto. Esto surgió en los primeros algoritmos exactos, exponenciales, no necesariamente con una perspectiva tan acabada sobre esto, simplemente podríamos decir un poco más de tanteo. En los años 60 o 70 aparece el primer algoritmo para Traveling Salignment Problem, el problema del vendedor viajero, que lo resuelve en un tiempo que mejora la bujea exhaustiva, que es 2 elevado N. Después, Moore y Munster, en los 60 todavía, muestran que encontrar un conjunto independiente máximo se puede resolver en una cosa que es la orden raíz cúbica de N. Después, coloración, que coloración es de los problemas digamos más clásicos, NP completo, se puede resolver en un... también se baja por Lowler en el 76. Y finalmente, digamos, aquí en este pequeño resumen de los años 60 o 70, el maximum dependent set se alcanza, digamos, en una cuota que realmente es mucho más baja que la bujea exhaustiva, es 1.25. Y, a partir del año 2000, han aparecido, todo este tema ha tomado un nuevo impulso, han aparecido nuevas técnicas y nuevos resultados. Realmente, en los últimos años han aparecido en el libro, por ejemplo, de Fomini y Crash, que es un recorrido sobre todas estas técnicas, cuentan más de 10.000 publicaciones en el tema en revistas Easy. Donde, por ejemplo, maximum independent set se logró ganarle a este algoritmo de Tarjan en el 77, se alcanzó a bajar a 1.21, una cosa y a menor. Y dos algoritmos más que, por ejemplo, coloración se llegó, logró bajar a una orden de 2 elevado a n y el Traveling Salagement Problem se alcanzó, se venció la cuota 2 elevado a n, pero este es un poco trampa porque es con un algoritmo tipo Montecarlo, o sea, no un algoritmo determinista. Es que, ah, el asterisco significa que multiplicas por un factor polinomial. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que en algunos casos no lo pongo porque, por ejemplo, en el máximo independent set de FOMIN que está ahí en 1.21, en realidad en 1.21 hay altos decimales más, o sea, 1.20, 0 y algo. Pero ya uno aproxima a 21 y olvida del factor polinomial porque ya ese fue por encima. Entonces, déjenme contarles un ejemplo simple de los más clásicos sobre cómo se resuelve el Traveling Salagement Problem de mejor forma que es simplemente la búsqueda exhaustiva. Este problema consiste en, tenemos un grafo y consiste en encontrar un tour de peso mínimo, de costo mínimo, que pase una vez por cada vértice. Al menos una vez por cada vértice. Y el algoritmo trivial para esto, podríamos decir la búsqueda exhaustiva, es probar todas las posibles combinaciones de secuencias de nodos que visitamos por primera vez. y eso me da un algoritmo que tiene un tiempo de ejecución n factorial. ¿Por qué? Porque tomamos un orden cualquiera de los vértices y tomamos cuánto sería el costo de recorrer en el grafo esa secuencia de nodos pasando por primera vez por x1 y antes de pasar por x3 pasar por x2, etc. Y el costo de esa secuencia es el costo de es el costo de ese tour. Y finalmente tomamos el mínimo entre todos esos costos lo que nos da el algoritmo en tiempo n factorial. Ese es el algoritmo digamos tipo fuerza bruta. Y esto se mejora, este es el algoritmo de HALCARP por un por un por la técnica de programación dinámica. Primero suponemos que el grafo es completo porque en el fondo los nubos que no estaban conectados les podemos dar un peso muy grande. Y vamos a ir poco a poco calculando soluciones parciales de este problema. Vamos a llamar la solución optimal de x y el nodo y es el camino el tour más corto digamos el el camino más corto desde 1 hasta y que pasa solamente por nodos en x. Entonces por ejemplo para calcular cuánto cuesta ir de 1 a 1 bueno el costo es 0 ¿cierto? Y para calcular cuánto cuesta ir cuánto vale este óptimo en realidad el costo va a ser cuánto cuesta ir hasta un nodo cualquiera j sin pasar por i y después sumar el costo del arco i j Entonces yo puedo comenzar calculando todas las instancias chicas digamos los que tienen un nodo los x que tienen un nodo los x que tienen dos nodos los x que tienen tres nodos y así probo todas las posibilidades y finalmente voy guardando cuál es la solución óptima en cada etapa y esto me da un algoritmo que es orden 2 elevado en hay que quiero destacar acá que este algoritmo siendo tan clásico y digamos fácil de entender no se ha podido superar desde entonces no hay algoritmo mejor para el traveling salesman problem desde entonces voy a dar otro ejemplo acá con coloración en coloración tenemos un grafo de hoy dirigido y lo que queremos es asignar a cada nodo un color diferente de modo que dos nodos que están conectados no tengan el mismo color si queremos resolver este problema usando solamente k colores es fácil encontrar un algoritmo que se demore tiempo n elevado acá ¿no es cierto? simplemente chequeamos todas las funciones que asignan a los vértices k colores separamos digamos particionamos el conjunto de nodos en k grupos y probamos para todos el problema es que si quiero resolver no k coloración sino que encontrar la máxima coloración voy a tener que testear eventualmente hasta k igual a n y eso significa que eso me da un algoritmo de orden n elevado a n no es n y la k porque son todas las particiones del 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 conjunto de nodos si pero es k coloración tomando k fijo ah esto está testeando aquí uno solo bueno como resolveríamos una forma fácil de mejorar esto de resolverlo de resolver este problema en n factorial como resolveríamos acá tomando un algoritmo glotón un algoritmo greedy como el algoritmo greedy yo primero tomo un nodo tengo mi lista de colores lo ordenando de menor a mayor tomo un nodo y veo si lo puedo colorear con el primer color que tengo en mi lista me paro en otro y veo si puedo colorearlo con el primer color que tengo en mi lista si no sigo con el segundo y así eso es un algoritmo glotón alguna de esas secuencias alguna de las secuencias de nodos que elija con el algoritmo glotón va a terminar pintando coloreando el grafo con la mínima cantidad de colores por ejemplo si es que justo elijo todos los nodos que se pintan verde entonces los puedo colorear todos después todos los nodos que se pintan rojos en la solución final y eso me da entonces un algoritmo en tiempo n factorial ahora esto se puede mejorar aún más algo orden 2 elevado 2.44 elevado n y la idea aquí es de nuevo usar programación dinámica particionamos el conjunto de vértices en cada grupos y en cada grupo en cada conjunto tratamos de encontrar lo coloreamos cada grupo usando su número cromático del grafo inducido por cada grupo o sea la cantidad de colores con el que puedo colorear cada grupo y como coloreo cada grupo como calculo el número de colores que necesito para colorear cada grupo bueno en cada grupo en cada conjunto elijo elijo dentro de él un conjunto independiente lo pinto de un color y lo borro entonces cuánto cuánto y en el fondo y resto un color digamos ocupo un color cuánto cuál es el tiempo de ejecución de este algoritmo es tomar todos los conjuntos subconjuntos del conjunto de vértices y sobre todos esos subconjuntos tomar todos los subconjuntos posibles para verificar que sea un conjunto independiente y si lo puedo colorear y esto con un cálculo rápido me da una cosa que es orden 3 a la n pero en realidad acá en el fondo me exageré porque calculé todos los subconjuntos en x y yo dije arriba que necesitaba simplemente calcular los conjuntos independientes en x para poder hacer la programación dinámica y como un grafo con i vértices tiene a lo más 3 elevado a i tercios que es 1.44 conjuntos independientes entonces esta cota que está ese 2 lo puedo cambiar por un 1.44 porque no testeo todos los subconjuntos de x y entonces me queda una complejidad de 1.44 más 1 elevado a n que es 2.44 elevado a n y esto por un algoritmo mucho más reciente se puede bajar a 2 elevado a n pero eso requiere argumentos mucho 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 más complejos bueno en complejidad cuando uno piensa un problema cuando uno tiene un problema trata de encontrar un buen algoritmo trata de mejorar algo trata de resolver el problema de encontrar digamos un algoritmo más rápido de lo que se conoce entonces en un momento uno lo intenta y lo intenta y no llega a resolverlo digamos no puede resolverlo y uno entonces empieza a buscar argumentos de por qué algo que hemos intentado y hemos pensado tanto tiempo por ejemplo el problema del traveling salarial problem que no se ha podido mejorar del 2 elevado a n porque eso no se ha podido mejorar en tanto tiempo entonces están los problemas hard los problemas difíciles donde topamos y hacemos clasificación en torno a esos problemas Williams en 2010 demostró que el problema de circuit SAT tenemos un circuito que tiene un circuito booleano que tiene un cierto número de entradas y queremos saber si existe alguna secuencia de entradas que al evaluarlas me dan valor positivo para una de las ciertas puertas valor verdadero para una de ciertas puertas bueno ese problema es NP completo y si el problema con n variables y un número polinomial de puertas puede ser resuelto en tiempo 2 elevado a n dividido por algo súper polinomial en n por lo tanto digamos realmente bajar esto este tiempo de ejecución de algo exponencial entonces ocurre digamos una de estas fusiones o separaciones de clases en este caso una separación de clases de complejidad que nadie cree que puedan ocurrir en particular esta significa de que podemos simular circuitos muy grandes con circuitos más chicos y eso no realmente significaría que que hay algo muy nuevo muy diferente a lo que entendemos en clases de complejidad y por lo tanto nadie cree digamos en este momento o muy poca gente que un problema como un circuito se puede resolver en tiempo que sea más rápido que 2 elevado a n hacia acá el problema de Gödel digamos que hay algo mejor que la búsqueda exhaustiva realmente puede ser muy difícil existe lo que se llama la Exponential Time Hypothesis la expótesis del tiempo exponencial que dice que para resolver 3SAT no hay nada mejor que probar todas las posibilidades básicamente o sea que no hay un algoritmo que sea 2 elevado o chica a algo que sea asintóticamente más chico que n para este para este problema y este hay y a diferencia de los problemas de complejidad tipo E o sea de las separaciones de clases de complejidad tipo P diferente NP que más o menos toda la comunidad y todo el mundo cree que efectivamente son dos problemas o sea dos clases de problemas diferentes hay gente hay detractores y gente que está a favor de esta hipótesis pero a partir de ella digamos yo diría que la mayoría de la gente no una mayoría tan abasadora pero la mayoría de la gente piensa que esta Exponential Time Hypothesis es verdad y hay muchos resultados que se basan en ella para encontrar cotas inferiores de complejidad por ejemplo que no hay un algoritmo que sea más chico o sea que sea orden 2 elevado o chica de n para coloración a menos que falle la Exponential Time Hypothesis es decir que si yo encuentro un algoritmo de ese tiempo de ejecución para coloración entonces encuentro un algoritmo más rápido para 3SAT y lo mismo ocurre con Vertex Cover con Travelling Salism Problem con Independence Set y muchos otros ¿Por qué puedo hacer una reducción? Claro ¿Por qué puedo hacer una reducción? Justamente las reducciones ahí son un poco más finas porque tienes que tener cuidado con que no crezca mucho el tamaño de la entrada y que se que pero tiene que ver con la entonces otra perspectiva que en realidad confieso que quizás esta la debería haber explicado antes porque es más antigua digamos como 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 línea de como forma de atacar los problemas NP completo NP duro es los algoritmos paramétricos voy a tratar de ilustrar este uno de los algoritmos los algoritmos los algoritmos paramétricos con el ejemplo de Vertex Cover en el Vertex Cover tenemos un conjunto un grafo y lo que tenemos que encontrar es un conjunto de nodos que cubra todos los arcos es un problema clásico en complejidad y se puede demostrar que Vertex Cover se puede resolver en tiempo 2 elevado a n en un algoritmo exponencial bastante simple y como acabo de decir esto no se puede mejorar en términos gruesos a menos que falle la experiencia de mi hipótesis sin embargo podríamos entonces estudiar el problema K-Vertex Cover bueno K-Vertex Cover consiste en encontrar un Vertex Cover pero que en realidad tenga tamaño lo más K o sea solamente nos vamos a preocupar de los Vertex Cover que tengan tamaño lo más K si K es parte de la entrada el problema sigue siendo el nombre completo pero acá vamos a tomarlo como un parámetro externo del problema vamos a tratar de separarlo del problema decimos en T-O y K y tratar de encontrarme un Vertex Cover de tamaño ahí el problema se vuelve trivialmente polinomial simplemente tengo que probar todos los subconjuntos de cada vértice y ver si es que es un Vertex Cover y entonces pero con ese algoritmo que les acabo de decir encuentro un algoritmo que el K parece en el exponente del N y por lo tanto si el N crece mucho el N y el K como que crecen juntos crecen en el fondo no soy capaz como de separarlos si el N crece mucho o el K crece mucho en el fondo el problema el tiempo de ejecución va a explotar y en muchas supone esto en muchas aplicaciones uno dice estas cosas pero yo no bueno en fin en muchas aplicaciones uno puede decir el grafo que tengo yo en realidad tiene el grafo donde estoy modelando mi problema cumple la propiedad que siempre tiene un Vertex Cover acotado no importa el tamaño la cantidad de nodos digamos por las características del problema donde surge el problema siempre va a tener un Vertex Cover acotado entonces me gustaría en realidad encontrar alguna forma de separar estas dos partes y efectivamente eso se puede se puede separar a una forma que es de tipo 2 elevado a K por N exactamente cuál es la idea si yo tengo un Vertex Cover de tamaño K no puedo tener muchos arcos porque si no rechazo el tiro si tengo muchos arcos que no puedo cubrir con K vértices entonces se acabó el problema y rechazo el tiro entonces en realidad puedo decir más que eso si yo tengo un arco esto se puede demostrar de manera muy simple pero si tengo un arco V y digo ya U está en el Vertex Cover o digamos saco U del conjunto entonces cuando saco U uno de los dos puntos extremos del arco o sea uno de los dos lados del arco entonces el grafo que me queda tiene que tener Vertex Cover K- eso cumple digamos si es que el grafo tiene Vertex Cover lo más y eso cumple para todos los arcos entonces aquí podemos hacer un algoritmo de branching súper simple tomo un arco cualquiera digo o bien el extremo de la izquierda o el extremo de la derecha digamos está en el Vertex Cover y en el fondo hago una rama para cada lado digo tomo un arco y digo antes la derecha está en el Vertex Cover y sigo trabajando en ese lado o el de izquierda está en el Vertex Cover y sigo trabajando en ese lado pero ahora ¿qué significa trabajar en ese lado? trabajo en el grafo sin el nodo que saqué ahora buscando un Vertex Cover de tamaño K-1 y la cosa es que si no tengo acotado K ese árbol me va a quedar gigante de tamaño exponencial pero la gracia es que la profundidad del árbol como cada vez que hago el branching reduzco el K en 1 la profundidad a lo más K y por lo menos tengo a lo más 2 elevado a K ramas y entonces mi algoritmo termina en un tiempo que es 2 elevado a K y el N ahí es porque tengo que testear cada vez que sea efectivamente un Vertex y esto también hay algoritmos más finos y más refinados en los que esto se puede bajar a una cosa de tipo 1.4 y le he acabado K o algo por el estilo entonces una versión en la complejidad paramétrica en el fondo lo que vamos a estudiar es una creamos versiones paramétricas de problemas de complejidad tengo un problema un problema de decisión un problema de optimización y le asocio además ahora al problema un parámetro en el caso del Vertex sobre el tamaño del Vertex sobre pero en realidad el parámetro podría ser otras cosas por ejemplo podría ser un parámetro estructural del grafo por ejemplo el grafo le podría pedir que tenga alguna que tenga el genus acutado no sé cómo se dice genus en castellano que tenga que se pueda dibujar en una superficie que tenga topológica que tenga lo más caballos por ejemplo eso lo podría resolver o buscar alguna propiedad en el grafo aunque no tenga nada que ver con el problema y vamos a decir y aparece esta clase entonces que se llama la clase SPT de fixed parameter tractable los problemas que son tratables por un parámetro fijo donde son los que existe un algoritmo en donde puedo separar la parte que depende de n que va a ser polinomial de la parte que depende de k y donde esta función en ciertos casos ni siquiera le pido que sea computable siempre es una función que puede ser horriblemente gigante no importa ahí no le pongo restricción solamente pido que sea una función de k multiplicada por 1 ahora normalmente sí lo va a hacer pero podría ser muy gigante entonces un parámetro estructural acá entra de cajón este 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 parámetro digamos y aquí este digamos yo diría que es el parámetro más importante o el elemento más importante en algoritmos paramétricos es el concepto del triwit el triwit se pregunta la idea es en el fondo ver qué tan parecido es mi grafo a un árbol entonces y la definición es que yo voy a hacer en mi grafo voy a hacer saco bolsas donde voy a meter los nodos y estas bolsas van a estar conectadas en una forma de un árbol y donde voy a pedir a este árbol o sea los nodos del árbol van a ser estas bolsas que contienen nodos y le voy a pedir que cada nodo esté en un arco o sea que esté en una bolsa cada nodo del grafo original esté en una bolsa del árbol cada arco esté en una bolsa también y además que si yo tomo todos los sacos que contienen a un solo nodo entonces eso va a generar un subgrafo con un subárbol del árbol que de la descomposición que construí encontrar la descomposición arborescente de un grafo es generalmente relativamente difícil y aparece este parámetro que se llama el tree width que es cuando logramos que es optimizar el tamaño de las bolsas decimos en el fondo el tree width del grafo es a lo más t si es que el grafo se puede tomar esta forma de árbol donde cada saco tiene lo más tamaño T y hay varias familias de grafos que tienen tree width agotado de manera más o menos natural por ejemplo los árboles tienen tree width 1 evidentemente podemos meter uno por cada bolsa los ciclos tienen tree width 2 una grilla de dimensión A por B tiene tree width el menor de ambos elementos un grafo planar tiene raíz de N y bueno un grafo completo no me queda ahorra que meter todos los nodos en la misma bolsa porque tienen que estar metidos los árboles calcular el tree width de un grafo es en general el nombre completo pero si yo tengo la descomposición elvorescente un algoritmo de programación dinámica es muy natural simplemente resuelvo el problema en cada en cada hoja digamos de este árbol en los sacos que corresponden a cada hoja y las características de la construcción de este árbol me permiten subir a la subir por las ramas digamos de manera muy muy simple y esto fue generalizado de algún modo por Purcell en el año 90 donde muestra que una gran familia de problemas donde gran familia de problemas es todos aquellos problemas de optimización que se puedan expresar en una lógica de segundo orden incluso puede ser más general que eso pero un poquito más una gran familia de problemas pueden ser resueltos en tiempo lineal en n y multiplicado por una función del tribuy entonces si tomo un problema súper general esto es todo esto que hemos hablado hasta ahora y construyo la versión paramétrica donde digo quiero resolver mi problema en grafos que tengan tribuys a lo más t entonces tengo un algoritmo por el programa Curcel que dice que lo puedo resolver en f de t por e automáticamente y ¿qué pasa cuando un tribuy no es acotado o sea no es un tribuy acotado sino que aunque puede encontrar toda la ese f de t puede puede meter toda la parte esencial y está inicialmente claro el problema el problema eso es lo que iba justo a decir ahora el problema es que este f depende esta función va a depender del problema que estamos rando de resolver para ciertos problemas esta función puede ser simplemente exponencial o sea va a ser una cosa como 2 elevado a tribuy por ejemplo y ahí entonces voy a tener automáticamente un algoritmo para los grafos planares pero en otros casos esta función va a ser lo que se llama astronómica una cuestión gigante en general de hecho esta función es una cosa del tipo 2 elevado 2 elevado 2 elevado que depende de la fórmula lógica que representa mi problema por ejemplo para no es el caso por ejemplo de un maximum independent set para un maximum independent set f es una cosa que es 2 elevado a raíz de n o sea es elevado a tribuy ¿no es que ese teorema tiene valor cuando aplicación cuando el tribuy tiene agotado la raíz de n claro o sea si lo que te digo es que no necesariamente puede ser por ejemplo para grafos planares si sirve pero no para cualquier problema depende del problema particular que estés mirando por ejemplo si la aplicación del teorema de Curzelco si lo tomas específicamente para el maximum independent set entonces el algoritmo que te entrega el f que hay ahí es una cosa que es simplemente exponencial es 2 elevado a raíz de perdón 2 elevado al tribuy y si entonces el tribuy mi grafo de entrada es planar entonces el tribuy es raíz de n y me quedo y obtengo un algoritmo subexponencial o sea entonces bueno el teorema de Curzel tiene un interés fundamentalmente digamos teórico podríamos decir si es que tu problema se puede expresar en lógica de segundo orden y te trabaja en un grafo de tribuys acotado más bien lo que dice es sigue mirando en ese problema porque puedes encontrar un buen algoritmo pero no necesariamente usas el algoritmo de Curzel porque es demasiado genérico y los tiempos de ejecución son intratables o sea si el tribuys vale 2 ya esta cuestión podría ser realmente 2 elevado a 2 elevado aquí voy a entrar entonces después de dar un poco el brief de todo lo que de donde se ubica digamos investigación entonces voy a entrar ahora a contar un poco más que en qué tipo de estructuras trabajo yo y la estructura que yo busco en el grafo que no necesariamente parametrizamos sobre ella es los separadores minimales un conjunto de nodos se llama separador minimal así que existe un par de nodos U y B que si yo lo remuevo el grafo entonces U y B me quedan en diferentes componentes con hexa y sobre esos subconjuntos tomo los minimales por inclusión por ejemplo en este caso D, E y F es un H, B separador minimal y voy a decir que en general es un separador minimal si es que es un separador minimal para un par de nodos acá quiero notar que esta definición puede ser un poco tramposa porque es un H, B D, E, F no porque G también es un separador minimal también es un BH separador minimal sino el mínimo sino el mínimo de hecho hay algo también un poco tramposo en esta definición que hay que tener ojo porque por ejemplo un separador minimal podría estar contenido en otro si es que separa dos nodos diferentes por ejemplo G es un separador un EH separador minimal el solo nuevo G un EH separador minimal pero GB es un EA separador minimal entonces puedo tener un separador minimal contenido en otro porque está separando nodos diferentes es que si yo lo remuevo los nodos me quedan en componentes con esas diferentes ¿de acuerdo? un grafo puede tener en general una cantidad exponencial de nodos de separadores minimales ahora los separadores minimales tienen resultan súper útiles porque puedo descomponerlo de una manera súper greedy súper glotona tengo un grafo y tomo un separador minimal cualquiera y lo que hago es que hago dos copias del grafo de las componentes conexas con el separador copiado en cada componente conexa se llaman bloques y lo que hago en cada parte del grafo y a continuación lo que hago en cada parte del grafo es que completo el separador minimal en todos los arcos del separador minimal lo que hago en un grafo completo y después puedo y trato de repetir lo mismo en cada componente si repito eso entonces hago un separador minimal en cada parte del grafo separo completo los nodos correspondientes al separador en un grafo completo y repito hasta que me quedan cada componente me quedan me quedan hechos un clic entonces a través de separadores minimales puedo encontrar esta descomposición esta descomposición es súper simpática porque lo que me dice es que por un teorema de Paran-Scheffer que dice que descomponer de este modo a lo que llego es a una una descomposición de arborecente minimal o sea por ejemplo lo que significa en particular en este caso es que este grafo tenía triwis 4 y esta es una descomposición de arborecente donde cada saco o sea cada saco está representado por uno de estos clics a cada uno de estos sacos de estos objetos les pusieron nombre yo trabajo sobre ellos y se llaman clic maximal potenciales que tienen que tienen también una que digamos es un parámetro que nosotros estudiamos que tiene una cierta utilidad voy a explicar a continuación repito entonces que un conjunto de nueve es un clic maximal potencial si es que corresponde a un saco en una en una descomposición de arborecente y se pueden construir en este de esta forma grid descomponiendo como se llama separando en esta descomposición por separadores minimales hay un resultado aquí Bichitito Dinka que dice que el número de clics de maximales potenciales es polinomiales en el número de separadores y las aplicaciones de esto es que si yo supongo que tengo un grafo y tengo todos los separadores tengo un conjunto de sus clics maximales potenciales me lo dan como en la entrada esto no es necesario ni siquiera necesario porque ahora sabemos que lo sabemos calcular entonces podemos resolver los siguientes problemas en un tiempo de ejecución que es número de clics de maximales potenciales multiplicado por un polinomio el número de clics de maximales potenciales puede ser eventualmente exponencial pero si me lo dan si lo sé calcular si el humo no sé que es acotado entonces esto me va a dar algoritmos polinomiales o algoritmos exactos y vamos a ver las consecuencias entonces en ese tiempo de ejecución puedo por ejemplo calcular el tribuis de un grafo en ese tiempo de ejecución también puedo encontrar y esto es más interesante porque en el grafo puedo encontrar un grafo el máximo subgrafo inducido que tenga tribuis acotado o sea si yo le doy te doy un número T y te digo en tu grafo encuéntrame el máximo grafo inducido que tenga este tribuis entonces esto en ese tiempo de ejecución también lo puedo resolver y hay ciertos casos en que esto que resuelta útil por ejemplo si te digo encuéntrame el máximo grafo con tribuis cero en un conjunto independiente entonces puedo encontrar el máximo independent set o les puedo decir si tengo un tribuis uno en un bosque en un conjunto de árboles entonces puedo resolver el máximo induced for us y más recientemente lo fominto y K. Billinger se dan cuenta que esto además pueden pedirle una propiedad de tipo la de Purcell de homológica de segundo orden a este grafo que encuentran entonces pueden decir encuéntrame un grafo el subgrafo inducido con tribuis acotado que te lo doy yo pero que cumpla además una propiedad expresable en esta lógica supergeneral entonces por ejemplo puedo encontrar el camino inducido máximo que es como resolver Traveling Salishment Problem o puedo encontrar un Feedback Vertex Set un Feedback Vertex Set es un conjunto de nodos que si yo lo remuevo del grafo lo que me queda es un árbol en realidad lo que estoy diciendo es el problema al revés lo que estoy diciendo es que quiero encontrar el árbol inducido máximo y puedo resolver por ejemplo Vertex Cover porque puedo resolver el Máximo Independent Set que son de algún modo complementario entonces todos estos problemas que conté antes se pueden resolver en tiempo polinomial en las familias de grafos que tengan pocos separadores minimales ¿sí? tengo una pregunta respecto a la ¿paso? ¿esto set de click en el máximo es como es un nudo? no ¿no tiene la idea como que bien de construcción puede terminar con distintos claro un click maximal potencial es un conjunto de nodos que corresponde a alguna bolsa en una descomposición arborescente pero puede tener muchas descomposiciones arborescente por lo tanto un nodo puede pertenecer a muchas ponencias al máximo de click en un grafo en general puede ser una cantidad exponencial de hecho lo tenemos acotado una cosa que es orden 3 elevado a n sobre 3 una cosa como algo que es contigo claro eso que es que en el fondo ahora como decía lo interesante es que hay ciertas clases de grafos en que estos cliques maximales potenciales están acotados súper fácil porque los separadores minimales están acotados y como los cliques maximales potenciales están acotados por los separadores minimales entonces tenemos algoritmos polinimales para todos esos problemas además como les acabo de decir es el 3 elevado a n sobre 3 que es el número de máximos de maximales potenciales significa que tengo que tengo algoritmos exactos para todos los problemas que conté antes como el número de maximales potenciales está acotado por este número que es como es algo así como 3 elevado a n sobre 3 o algo por el estilo entonces poder resolver todos estos problemas en ese tiempo de ejecución con algoritmos exactos y aquí también hay una cosa que ya trabajé yo más directamente que demostramos que si yo tengo yo parametrico por vertex cover o sea digo mi grafo no tiene tribus acotado sino que tiene vertex cover acotado entonces a lo más tengo 4 elevado al número de vertex cover differential maximal clicks y eso me da directamente un algoritmo digamos FPT que es simplemente exponencial y acá también tenemos otras generalizaciones por ejemplo tenemos problemas del tipo tengo un grafo que tiene pocos separadores o sea tiene pocos differential maximal clicks y le adjunto al lado cánudos conectados de cualquier modo bueno en ese grafo resultante puedo también obtener todos los resultados anteriores parametricizados por acá y aquí termino voy a dar aquí un el fondo como conclusión esta herramienta de los potential maximal clicks se puede usar para resolver una gran familia de problemas y obtener estos metateoremas digamos que todas las familias de problemas que se pueden resolver que se pueden empezar de este modo se pueden resolver aquí y además hay muchas clases de grafos que tienen un número de potential maximal clicks agotado aquí podríamos decir más famosos son los grafos cordales o de intervalo son bien usados en ciertas aplicaciones creo grafos circulares etc y bueno muchos de estos resultados eran conocidos en alguna de estas clases de grafo o por ciertos problemas en particular pero esto tenemos un algoritmo que resuelve digamos que los engloba a todos creo que eso es todo bueno muchas gracias Gracias.